Hola cocinillas, bienvenidos un día más a recetas sin gluten. Hoy vamos a cocinar una tarta de naranja con solo 4 ingredientes. Si eres nuevo por el canal te animo a que te suscribas y le des a la campanita para recibir nuevas notificaciones de un nuevo vídeo. Y dicho esto, ¡empezamos! Al final del vídeo dejaré los ingredientes. Exprimimos y colamos medio litro de zumo de naranja. En un cazo añadimos el zumo de naranja, el azúcar y la maicena. Y lo mezclamos todo. Mientras mezclas los ingredientes, te animo a que te suscribas y le des a la campanita para recibir nuevas notificaciones de un nuevo vídeo. Ponemos el cazo a calentar, sin dejar de remover. Cuando empiece a hervir, cocinamos 2 o 3 minutos y ya estás lista. Te animo a que te suscribas y le des a la campanita para recibir nuevas notificaciones de un nuevo vídeo. Con un pincel engrasamos con aceite el recipiente donde vayamos a poner la tarta. Lo dejamos enfriar a temperatura ambiente entre 3 y 6 horas. Desmoldamos la tarta y la cortamos en porciones. Mientras corto las porciones, te animo a que te suscribas y le des a la campanita para recibir nuevas notificaciones de un nuevo vídeo. Pasamos cada trozo por los fideos de chocolate. Y este es el resultado de nuestra tarta de naranja. Y esta es la receta de hoy. Si te ha gustado, me dejas un like y si no te ha gustado, pues un dislike. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.